Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias Historias de terror de aventuras de suspense de ciencia ficción Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans Esta noche Miedo Cerval Sé lo que en esta noche usted desea todos pasárselo de miedo con miedo con las historias extraordinarias fantásticas de este programa Historias ¿Qué es el miedo? El miedo es según el diccionario de la lengua española de la Real Academia de la Real Academia Española perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario y también recelo o aprehensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que desea perturbación perturbación angustia aprehensión y si el miedo es grande excesivo el miedo es cerval como el miedo que siente alguien esta noche se llama Raymond pero puede que también se llame como usted porque tal vez tal vez usted acabe sintiendo el mismo miedo un miedo cerval pero ustedes los miembros del club historias son osados están dispuestos a enfrentarse al miedo y a oscuras o a la luz débiluz de la llama temblorosa llama de una vela pálida vela por eso esta noche vivirán una intensa inquietante historia historia en la que el miedo cerval está presente del miedo que perturbará angustiosamente nuestro ánimo esta noche escribió Guido Mopassar en su relato Louis él publicado por primera vez en la revista Gilblas el 3 de julio de 1883 Mopassar puede que el mejor cuentista francés de la segunda mitad del siglo XIX del que ya tendremos oportunidad de tratar como se debe entre otros géneros se dedicó al fantástico que en Francia siempre ha gozado de muchos adeptos Casot Nodier Meribé Nerbel Villier Lotremont famoso es su relato El Orla y también otros dentro de la temática fantástica como El albergue La mano Magnetismo Aparición Para él el miedo que hasta los hombres más osados pueden tenerlo es algo espantoso una sensación atroz como si el alma se descompusiera un horrible espasmo del pensamiento y del corazón cuyo mero recuerdo provoca estremecimiento de angustia Lo cierto es que el autor de novelas como Belami Montoriol Unavi entre otras dominó el género fantástico aunque influenciado por Hotman y Poe principalmente por este último lo desarrolló con ciertas peculiares características en total Mopassant escribió 28 cuentos fantásticos uno de ellos el En su relato Miedo publicado en Le Golois el 23 de octubre de 1882 nos dice El verdadero miedo es algo así como una reminiscencia de los terrores fantásticos de otros tiempos Un hombre que cree en los aparecidos y que se imagina distinguir un espectro en la noche debe experimentar el miedo en todo su tremendo horror que es el miedo que usted y usted y usted también experimentarán esta noche porque apasionadamente vivirán una historia también escrita apasionadamente la historia de él de Mopassant uno de los maestros de la literatura universal Guy de Mopassant Henri-René-Albert Guy de Mopassant de 1880 a 1890 publicó novelas artículos relatos de viaje y cerca de 300 cuentos uno de ellos él Gil Blas el periódico en el que se publicó al que ya hemos hecho referencia en varias ocasiones admitía el terror lo escabroso lo fantástico Mopassant fue uno de sus colaboradores más leído lo cual es lógico puesto que el autor de Bola de Sebo era en Francia uno de los escritores preferidos no tardaría en serlo en otros países dada su extraordinaria calidad literaria Zola le influiría pero más su amigo Flaubert Mopassant sobre Flaubert el autor de Madame Bovary diría me obligaba a expresar en unas pocas frases a un ser o a un objeto de manera tal que quedara particularizado netamente que se diferenciara de todos los otros seres u objetos de la misma raza o de la misma especie y particularizado quedaría el miedo de su cuento él Mopassant héroe del pensamiento según Zola acabaría siendo presa de obsesiones y delirios de muchas clases entre los que estaba él de considerarse perseguido o que lo querían matar llegó a mantener conversaciones con personas imaginarias o reales en voz baja para que no fueran escuchados sus secretos o a La sífilis Sería la enfermedad que le llevaría a la muerte El 2 de julio de 1893 en París Tras incontrolables convulsiones Que le harían caer en coma Había nacido el 5 de agosto de 1850 En el castillo de Muromersnil En el Sena Inferior En Normandía Este seguro que fue También uno de sus miedos El de su cuento Titulado Él Una obsesión Un delirio Ya era célebre cuando lo publicó Aunque aún no había escrito Belami o El Orla Pero sí Bola de Sebo Y ya la enfermedad comenzaba a minar su salud Lo escribió en una época de su vida En la que sufría mucho Neuralgias casi a diario Dificultades para ver Agotamiento Pero su pasión de escribir Superaba cualquier adversidad Tengo miedo Eso es lo que nos dice Raymond Y es verdad Miedo Cerval El personaje De Gui de Mopasán Se sincera a un amigo Así comienza la historia Una dramática Terrible Y sobrecogedora historia Porque Tiene un principio Pero Puede Que no tenga un final Que el miedo de Raymond No sea también Su miedo Es lo que le deseo A todos Sería Terrible Amigo mío Amigo mío Lo sé Lo sé Lo sé muy bien No entiendes nada Nada Es que Te comprendo Así que no te esfuerces en Seguro que te estás preguntando Si me he vuelto loco Puede que un poco sí Pero no por las razones Que supones Me has dicho que te casas Me caso Me caso Amigo mío Eso es Lo cual la verdad Me sorprende Y mucho Tus Tus convicciones No han cambiado Y tampoco mis ideas Sigo considerando Una tontería El ayuntamiento legal Estoy convencido De que Ocho De cada diez maridos ¿Qué? Son cornudos Cornudos Y merecen serlo Por ser tan imbéciles Encadenar así su vida Por favor Renunciar al amor libre Si es la única cosa alegre y buena en este mundo La vida La buena vida Cortar Casándose Las alas a la fantasía Que nos empuja hacia todas las mujeres Una y otra vez Qué estupidez ¿Qué es eso? Les recuerdo que Charles Fourier, de Sansón, 1772, París, 1837, escribió el libro de los cornudos, una gran sátira social. Charles Fourier, considerado el pensador que asentó el socialismo en Francia, autor de obras tan fundamentales como Teoría de los cuatro elementos, tratado de la asociación doméstica, el nuevo mundo industrial atrayente, clasificó a los cornudos en 80 clases. Un capítulo lo dedicó a los cornudos, cornuditos y cornudazos. En total, 75. Como el cornudo encierne, que es el que abre la clasificación, o anticipado. Es aquel cuya mujer ha tenido intrigas amorosas antes del sacramento y no aporta al esposo su virginidad. O cornudos como el cauteloso, el burlón, el optimista, el sórdido, el desesperado, el crápula. El otro capítulo está dedicado a los cornudos de orden compuesto, que clasifica en cinco, aunque sobre ellos no nos ofrece ninguna explicación. Otros autores también clasificarían a los cornudos, como en 1976, Camilo José Cela en su obra, Rol de cornudos, en memoria de Charles Fourier. Cela, que los clasifica alfabéticamente, llega a los 364. El metralleta, el estupefacto, el milagrero, el hospitalario. Puede que haya más. He advierto que me siento totalmente incapaz de amar a una mujer, ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque siempre amaré demasiado a todas las demás. Pero lo que dice es... Mira, quisiera tener mil brazos, mil labios y mil caracteres para poder abrazar, besar, al mismo tiempo, a un ejército de esos seres tan encantadores. Encantadores y sin importancia. Sin embargo, querido amigo, me caso. Me estás gastando una broma. Acabas de decir... Te sorprenderé más. Apenas conozco a quien será mi esposa mañana. La he visto, pues, cuatro, puede que cinco veces. Y no me desagrada, no. Y me basta para lo que quiero hacer con ella. ¿Cómo es? Rubia. Y... Pequeña. Digamos que... Bajita. Y regordeta. Bueno, rellenita. ¿Sabes? Pasado mañana desearé ardientemente a una mujer alta, morena y delgada. Oh, estás loco. No es rica. Pertenece a una familia de clase media. Como ella, miles entre la burguesía. Sin cualidades aparentes. Pero también sin defectos aparentes. Hoy de ella se dice... La señorita Layol es muy amable. Y mañana dirán... La señora Raimond es encantadora. Es graciosa. Pertenece, para acabar... A esa legión de jóvenes honestas que se supone pueden hacer dichoso a un hombre hasta el día en que... ¿Qué? Hasta el día en que descubrimos que preferimos a todas las mujeres antes que a la que hemos elegido. Pues ya me dirás por qué te casas. Si es que te casas. Querido amigo... He estado pensando cómo decirte el motivo que me impulsa a casarme. A cometer tan insensato acto. Te daré lástima. Y me despreciarás. Te lo diré. Me caso... Para no estar solo. En tan miserable estado de ánimo me encuentro. ¿Para no estar solo? La verdad, no te comprendo. No quiero estar solo ni una noche más. Quiero... Quiero sentir a alguien a mi lado. Aún ser que, estando junto a mí, me hable. Que diga lo que sea. Pero que hable. Alguien a quien poder interrumpir su sueño. Hacerle en cualquier momento una pregunta, aunque sea estúpida. El caso es oír su voz. Quiero sentir mi casa... Habitada. Sentir un alma despierta. Un razonamiento en activo. El ver, al encender bruscamente una vela, un rostro humano a mi lado. Porque... No me atrevo a confesar esta vergüenza. Porque... Amigo mío... ¿Sí? Porque... Al estar solo... Tengo miedo. Música... ¡Gracias! Recordemos lo que para Gui de Mopassán es el miedo Por boca del personaje de su relato titulado precisamente La Pé, el miedo Publicado en Le Valois el 23 de octubre de 1882 Es algo espantoso Una sensación atroz Como si se tratase de una descomposición del alma Un horrible espasmo del pensamiento y del corazón Cuyo solo recuerdo Provoca ya un estremecimiento de angustia Raimón, sigo sin... ¿No me comprendes? No, lo siento, pero no te entiendo No tengo miedo a un peligro No te quepa duda de que si entrara un hombre en mi casa Me defendería con coraje No lo dudes Tampoco pienses que tengo miedo a los espectros A los aparecidos A los fantasmas No creo en lo sobrenatural Tampoco tengo miedo a los muertos Ya sabes lo que pienso de la muerte Representa la aniquilación definitiva De cada ser que desaparece Entonces Pues... Bien, sí Tengo... Miedo de mí De mí mismo Me doy miedo Tengo miedo Del miedo Miedo a los espasmos de mi mente que enloquece Miedo a una horrible sensación de terror Incomprensible Pero Raimón Tú... Sí Ríete si quieres Ríete Pero... Te aseguro que esto es... Espantoso Incurable Incurable Sí Eso pienso porque... Tengo miedo a las paredes A los muebles A los objetos familiares que se animan Que se animan para mí como... Como con una especie de vida animal Y sobre todo Tengo miedo a la perturbación Al trastorno de mi pensamiento De mi razón alterada que se me escapa Desperdigada por una misteriosa E invisible angustia ¿Qué sientes? Una vaga inquietud pasa por mi alma Por mi mente Y provoca un escalofrío por mi piel Miro alrededor y... Nada Nada Y yo quisiera que hubiese... Algo ¿Qué? Algo que pudiera comprender Y es que si tengo miedo es... Porque no comprendo mi miedo Hablo... Y tengo miedo de mi voz Ando... Y tengo miedo a lo desconocido A lo que está atrás de la puerta El armario Las cortinas Bajo el lecho Y sin embargo Sí, sí Lo sé Sé que no hay nadie en ninguna parte Nadie Si lo sabes, Raimón Pero... Me vuelvo repentina Bruscamente Porque tengo miedo A lo que esté detrás de mí Aunque no haya nadie Nada Y aunque lo sepas Así es Me agito Siento crecer mi espanto Y me encierro en mi habitación Me refugio en mi cama Bajo las sábanas Acurrucado Hecho un ovillo Cierro los ojos Desesperadamente Y estoy así Durante un tiempo infinito Pensando que mi vela Está encendida En la mesita de noche Y que debería apagarla Pero no me atrevo Querido amigo No es horrible vivir así Supongo que sí Que es espantoso Pero... ¿Desde cuándo? Te lo diré Antaño Te puedo asegurar No experimenté Nada semejante a esto Siempre volví Tranquilamente a casa Iba y venía Por mi hogar Sin que nada Turbase la serenidad De mi alma Si antes Me hubieran dicho Que enfermedad De miedo Inverosímil Estúpido Y terrible Iba a padecer Algún día Habría reído Al causarme Mucha gracia Pero ahora Las puertas En la oscuridad Las habría confiado Me acostaba Relajadamente Sin echarlos de rojos Y nunca me levanté En plena noche A comprobar Que todas las puertas De mi habitación Así como las ventanas Estaban perfectamente Cerradas Lo que ahora Me ocurre Comenzó El pasado año Y de una forma Singular ¿De qué modo? Fue En una húmeda noche De otoño Tras irse mi criada Una vez Que hube cenado ¿Qué hacer? Me pregunté Anduve por mi habitación De un lado a otro Durante un rato Me sentía Cansado Agobiado Abrumado Sin motivo Alguno También incapaz De trabajar Sin ánimo Alguno De leer Una fina lluvia Obedecía Los cristales Estaba Amigo mío Triste ¿Por qué? Pues Porque No lo sé O sí Parecía estar Totalmente Invadido Por una de esas Tristezas Sin causa Por la que nos entran Ganas de llorar Impregnado De una de esas Tristezas Que nos hacen Desear hablar Con quien sea Para sacudir La pesadez De nuestros pensamientos Me sentía Solo Ganas de llorar Ganas de llorar Sí, Raimón, aquella noche se sentía solo Su casa le pareció que nunca había estado tan vacía Una soledad infinita y desconsoladora le rodeaba Se preguntó qué podía hacer Y lo único que hizo fue sentarse Pero una nerviosa impaciencia corrió por sus piernas Y se levantó para de nuevo andar de un lado a otro Con las manos entrelazadas a la espalda Manos que se quemaban la una a la otra, abrazaban Lo que le hizo suponer que tal vez tuviera algo de fiebre Y de pronto, un escalofrío corrió por toda su espalda Se estremeció Podía ser que la humedad de fuera penetrase en su casa Por lo que se decidió a encender un fuego Era la primera vez del año que hacía fuego la chimenea Volvió a sentarse Y miró las llamas Pero pronto, la imposibilidad de quedarse quieto Le hizo levantarse de nuevo Y sintió que tenía que irse al encuentro de algún amigo Y salió a la calle Fue a casa de tres compañeros A los que no encontró Y se encaminó al boulevard Decidido a hallar algún rostro conocido Tristeza Solo tristeza Por todas partes Las aceras mojadas Relucía Una tibieza de agua Una de esas tibiezas que nos hielan con bruscos estremecimientos Una pesada tibieza de lluvia impalpable Agobiaba Gravitaba sobre la calle Parecía cansar y oscurecer la llama del gas Iba con paso lánguido Repitiéndome No encontraré a nadie con quien charlar A nadie Inspeccioné varias veces los cafés Desde la Madeleine Hasta el Faubourg-Ponsenier Solo gente triste Gente que Sentada alrededor de las mesas Parecía no tener ni siquiera fuerzas Para acabar sus consumiciones Así que Vagué Erré durante mucho tiempo de este modo Y hacia la medianoche Me dirigí hacia mi casa Estaba Cierto Muy tranquilo Pero bastante cansado Su portero Que siempre se acostaba Antes de las once No tardó en abrirle En contra de su costumbre Lo que le hizo pensar A Raimón Que otro vecino Acababa de entrar Buenas noches Buenas noches, señor Siempre Al salir de casa Daba dos vueltas a la llave de la puerta Pero La encontró cerrada Sí Pero sin más Qué extraño Será que tras irme Han subido a dejarme alguna carta Aunque de noche no suelen El fuego no se ha apagado Alumbra un poco la estancia Cogeré una vela Prenderé la vela En el fuego de la chimenea Pero Alguien está sentado En mi sillón Dándome la espalda Y parece calentarse los pies Raimón No tuvo miedo Cruzó por su mente Una suposición Muy verosímil La de que uno de sus amigos Había ido a visitarle El portero A quien avisó al salir Le habría dejado su llave Puesto que le dijo Que volvería Después de un paseo Pero En un segundo Todas las circunstancias De su regreso Volvieron a su mente La puerta Estaba sin las dos vueltas De llave Su amigo De quien sólo veía el pelo Parecía haberse quedado dormido Mientras le esperaba Se acercó Para despertarle Lo veía Perfectamente Tenía Un brazo colgado A la derecha Los pies Cruzados Uno sobre otro Su cabeza Inclinada un poco Hacia el costado izquierdo Del sillón Está durmiendo ¿Quién será? No se ve muy bien En el cuarto Y alargó la mano Para tocarle en el hombro Pero No hay nadie El sillón está vacío Solo Solo he tocado La madera del asiento Nadie ¿Y qué hiciste Raymond? Amigo mío Qué sobresalto Retrocedí Como si un terrible peligro Hubiera aparecido Ante mí Luego Me volví Sentía que Alguien Estaba Atrás de mí A mi espalda Y una imperiosa Necesidad de volver A ver el sillón Me hizo dar la vuelta Otra vez Me quedé De pie Jadeando de espanto Tan enloquecido Que ya no tenía Ningún pensamiento A punto de desfallecer Pero No No llegué a desplomarme Soy una persona De sangre fría Y enseguida Recobré la razón Pensé Acabo de Tener Una alucinación Sí Eso es Solo una alucinación Tengo una alucinación Sí Se trata de un hecho indiscutible No debo ponerlo en duda Ahora bien Mi mente ha conservado su lucidez Todo el tiempo Y sigue funcionando regular Y lógicamente No hay pues ningún trastorno del cerebro Mi mente está bien Solo los ojos se han equivocado Confundiendo mi mente Los ojos han tenido una visión Una de esas visiones que hacen que los ingenuos Crean en milagros Ni más ni menos Se trata de un accidente nervioso Del aparato óptico Solo eso Acaso Un poco de congestión Yo en tu lugar Raimond No sé No hubiera tenido los nervios tan templados Seguro No estaban mis nervios tan templados como supones Encendí la vela Y me di cuenta Al inclinarme hacia el fuego De que temblaba Temblaban mis manos Y me incorporé rápido de un impulso Como si alguien me hubiera tocado por detrás No amigo No estaba tranquilo Di unos pasos Hablé en voz alta Canté a media voz unos estribillos Y cerré la puerta de mi habitación Con doble vuelta de llave Fue cuando me sentí un poco más tranquilo Así nadie podría entrar Me senté Y reflexioné sobre lo que había ocurrido Durante mucho tiempo No se me No se me ocurría nada nuevo Que pudiera explicar Aquella aventura Y tras acostarme Apagué la luz ¿Lograste dormir? Durante unos minutos Todo fue bien Me quedé tumbado boca arriba Tranquilamente Pero Sentí la necesidad de mirar a mi alrededor Me tendí de un lado El fuego ya no tenía más que dos o tres tizones rojos Que alumbraban únicamente las patas del sillón Y amigo mío ¿Qué, Raymond? Creí volver a ver al hombre sentado ante el fuego Rápidamente No sé de lo ocurrido Pero Cuando no hacía más de cinco minutos Que me había quedado dormido Vi en sueños Tan claramente como en la realidad Todo lo acontecido Viví aquella terrible escena Y desperté enloquecido Y desperté enloquecido Encendí la luz Quedando sentado en la cama Sin atreverme Ni a volver a dormirme Sin embargo A pesar mío Por dos veces Me impadió el sueño Y esas dos veces Volví a ver lo mismo Creí que me había vuelto loco No me extrañas, Raymond Cuando se hizo de día Raymond Se sintió curado Y durmió apaciblemente Hasta el mediodía Pensó Que se había acabado todo Una fiebre Una pesadilla Había estado Enfermo Solo eso Pero Se veía a sí mismo Como un estúpido Aquel día Estuvo Muy alegre Cenó En una taberna Fue a un cabaret Para ver un espectáculo Y se encaminó Hacia su casa Pero Según me iba Acercando A mi casa Me iba Invadiendo Una extraña Inquietud Tenía miedo Miedo De volver A verle No miedo De él Ni de su presencia Puesto que no creía En ella Pero sí miedo A un nuevo trastorno De mis ojos Miedo De la alucinación Miedo Del espanto Que me produciría Hasta sobrecogerme Durante más de una hora Vagué De un lado A otro De la acera Hasta que Considerándome Un imbécil Por comportarme Así Entré en casa Jadeaba tanto Que apenas Podía subir La escalera Y aún Me quedé Más de diez minutos En el descansillo Delante de mi puerta Hasta que Con un impulso De valor Introduce la llave Y abrí De un puntapié Vela en mano Qué alivio Nadie Nadie está sentado Ante la chimenea Qué alegría Me siento Liberado ¿Liberado? No 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 me siento Tranquilo Me preocupan Todas las sombras Me inquietan No hay nadie Pero ¿Todo Se había acabado Raymond? Aquella noche Dormí mal Me despertaba Constantemente Creyendo Oír ruidos Eran ruidos Imaginarios No Aquel hombre No estaba No lo vi Pero Desde aquel día Me da miedo Estar solo De noche ¿Por qué? Porque lo siento Cerca de mí A mi alrededor Siento la visión Pero No ha vuelto No, no No ha vuelto No se ha aparecido De nuevo No ¿Qué importa además? Puesto que no creo en ella Sé que No es nada Nada En tal caso En tal caso Ramón No comprendo Me molesta Me molesta Y mucho Pienso en la visión Sin cesar Una mano colgando Del lado derecho Una cabeza inclinada A la izquierda Como la de un hombre Que duerme Maldita sea Dios No quiero volver A pensar más En esa visión Pero Me pregunto ¿Qué te preguntas? ¿Qué clase de obsesiones? Yo No sé ¿Por qué Persiste? ¿Por qué Amigo mío? Sus pies estaban Tan cerca del fuego Si me obsesiona Me obsesiona Me obsesiona Es una locura Pero es así ¿Quién es Él? Él Sé que no existe Sé que no es nada No es nada Nadie Solo existe En mi aprensión En mi temor En mi angustia ¡Basta! ¡Basta! Pero por mucho Que razonen No puedo quedarme Solo en casa Porque está allí No lo veré más Lo sé No volverá a aparecer Eso se acabó Pero continúa Estando en mi mente Ocupa mis pensamientos Es Invisible Sigue siendo invisible Pero eso no impide Que esté en mi casa Está detrás de la puerta En el armario cerrado Debajo de la cama En cualquier rincón oscuro En todas las sombras Si abro la puerta O el armario O busco bajo la cama O alumbro los rincones No está Pero entonces Lo siento Lo siento Tras de mí A mi espalda Y me vuelvo Me vuelvo seguro De que no lo veré De que ya no lo veré Pero no deja de estar Nuevamente Tras de mí Lo sé Ya Ya sé Que es estúpido Atroz Amigo mío ¿Y qué quieres? No puedo hacer nada Nada Pero al estar los dos En la casa Seguro que él Dejará de estarlo ¿Sabes por qué Él está en mi casa? Porque estoy solo Únicamente Porque estoy solo Únicamente Por eso Porque estoy solo Solo No Solo Y usted Lo está Y si lo está Siente que Alguien También está En su casa Nota su presencia Como Raimón Alguien En alguna parte Envuelto En la oscuridad En algún rincón O sentado En un sillón Como si estuviera Durmiendo O a su espalda Sienta a alguien Según Raimón Es porque Está solo Solo por eso Solo usted Usted mismo Tiene la respuesta ¿Quién es él? Tal vez Si se mira En el espejo También verá A Él O a su espalda Vide Mopassan, uno de los grandes de la literatura universal Maestro en provocarnos el miedo El miedo que penetra hasta lo más hondo de nuestras mentes Partiendo de situaciones reales como en él O en el miedo en el que vivimos con máxima inquietud una amenaza Todos estábamos inmóviles, pálidos A la espera de que se produjera un acontecimiento horroroso Con los oídos aguzados, el corazón palpitante Trastornados por el más leve ruido El miedo, un miedo espantoso me penetraba ¿Miedo? ¿A qué? ¿Acaso lo sé? Era el miedo Y eso es todo Todo y mucho También a Gui de Mopassan le dedicaremos un ciclo en historias Con relatos como La mano Aparición La madre de los monstruos Pero antes Tenemos otras historias que contarles Tal como les anunciamos Las siguientes historias De nuestros oyentes Nuestros tres próximos programas Estarán dedicados A relatos enviados Por miembros del Club Historias Podemos anticiparles que Los cuentos que se ofrecerán En el segundo ciclo Dedicado a originales Debidos a nuestros oyentes Son realmente espeluznantes No se los pierdan Segundo Tras segundo El horror Minuto Tras minuto El pavor El horror El pavor Creado Creado Por ustedes Tras este ciclo Recordemos el éxito Que tuvo el primero Les ofreceremos Uno de los relatos Más pavorosos De Rubjar Kipling El pueblo De los muertos Un pueblo Del que No les quepa duda Pretenderán huir En cuanto se encuentren En él La maestría De Kipling Al tratar Lo fantástico Lo sobrenatural Alcanza Una cota Prácticamente Insuperable En el pueblo De los muertos Continúen dejando Que nuestro sonido De miedo Penetre en sus mentes Para seguir Pasándolo De miedo Con miedo Han escuchado Ustedes Dentro de la serie Historias Miedo Miedo Cerval Este capítulo Ha sido interpretado Por Juan José Plans Roberto Cruz Luis Alonso Carrasco Y José Antonio Ramírez Efectos especiales Joaquín Úbeda Realización técnica Armando Multedo Y Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans Miedo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!